Sanando la herida, levantando al cariño, tu gloria está aquí, 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 aquí ahorita había una guerra, donde las luces se apagaban y se prendían, se apagaban y se prendían, el fuego quería encenderse, el demonio lo quería apagar, hay brujos por aquí que estaban en contra de esta iglesia, así como se está revolcando ese demonio ahí, se está revolcando el principal también donde está, mire, 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 le estoy diciendo, mire, 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 hay gente aquí, que están con los brazos cruzados, que están con tus huevos, y que están los que vinieron fue a ver, y otros que están allá afuera, pendenciando, y no vinieron a esto, gloria de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, métese en guerra, mire, mire, que te lo estoy diciendo, métese en guerra, que así como se está revolcando ese demonio, se está revolcando el principal donde está el fomón de Jehová, se rompen las cadenas ahora mismo en el nombre de Jesús 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 calle y embudece en el nombre de Jesús no, aceldo, después no se unguen yo quiero que usted me ponga el mando en la barriga, Viviane a boca arriba a boca arriba oígame, todo el pueblo tiene la mano para que el pueblo entrego cuando yo diga en el nombre de Jesús aquí todo el mundo va a decir fuera hasta los niños, oye porque esta guerra no es de los mexicanos ni de Willy, ni del sequiel ni del pastor Alejandro esta guerra es de todo el mundo aquí la iglesia tiene que estar unida cuando yo diga en el nombre de Jesús te va a decir fuera uno, dos, tres en el nombre de Jesús fuera, fuera, fuera fuera en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se le fueron cinco demonios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús con la gente que va a decir maurio por el amor de la barriga en el nombre de Jesús fuera ahí está la ciudad está bien pues que va a decir maurio todavía en el nombre de Jesús abrenme un camino ahí abrenme un camino que por ahí se va a enseñar lo que queda ahora en el nombre de Jesús por ahí se va a ver lo que queda fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús vive con el poder de la palabra en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos su vida libre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús fuera en el nombre de Jesús ahora viene la frescura del Espíritu Santo ahora llenalas ahora, es un paquete completo Santo, Santo, Santo Jesús como te llaman niña repite conmigo Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de mi pecado entrego mi vida, mi corazón, mi cuerpo, mi alma a ti, de una vez, por toda por siempre y para siempre denle un aplauso a Dios, denle un abrazo a ella denle un abrazo a ella y levántenla yo creo que todos echemos para acá, vamos a hacer una nación general juntos, todos los que están allá atrás para que no se les vaya a pegar algo los pobres que lo están visitando, venga también, que venga de la cadena, venga todos, vengan vamos a hacer una oración general a todos, porque aquí hay cristianos que son llamas de fuego, y yo sé que están regados por ahí, el que no sea llamas de fuego se va a encender con el que le queda al lado mira, 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 la está llenando el Espíritu Santo la está llenando el Espíritu Santo la está llenando el Espíritu Santo fuego, 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 sigue descendiendo papá sigue descendiendo papá sigue descendiendo papá a través de tu fuego, fuego sanador fuego libertador ven Señor, ven, derrámate con poder y gloria derrámate con poder y gloria ahora, ahora, en el nombre poderoso del Espíritu Santo en el nombre de Jesús santo, si no creías el Señor te ha demostrado como liberta a ese pueblo como liberta al que está cautivo yo quiero que cierren los ojos todos cierren los ojos y vamos a orar porque hay una bendición que viene y la bendición que viene es espiritual cierren sus ojos viene derramado de su Espíritu viene derramado de su Espíritu sobre toda carne wow, hay una guerra que se está liberando todavía hay una guerra que se está liberando Viviana, póngale la mano Luis, póngale la mano al que el Señor le ponga al que el Señor lo guíe Espíritu Santo de Dios ven sobre tu pueblo ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora ahora, 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 ahora en el cielo desciende desciende, desciende y más, dale más dale más, Señor a este pueblo empoderalo empoderalo deséalo desee este poder es el poder que Dios ha puesto en ti limparalo activalo ponlo al servicio de tu Padre porque el te quiere usar te quiere utilizar ahora, con tu corazón dispuesto, no lo pongas duro, no lo pongas duro, que él hace los corazones de carne alzame tus manos el Espíritu Santo está aquí Padre mío, les pedimos Señor mío, sobre esta comodidad sobre este pueblo toda obra de brujería de hechicería, de maldición Padre Santo, que ha querido estropear y se ha levantado contra tu iglesia, en el nombre de Jesús se ha respetido Dios mío fortalece tu iglesia, fortalece tu pueblo, fortalece tus hijos porque has puesto dones has puesto ministerios en la vida de cada uno de ellos hermano, hermana Dios te ha dado ministerios te ha dado dones de los poderes sobre todo a su nombre